Este viernes 11 de mayo te invitamos a una transmisión más del programa Fandance Music a través de la gran estación Energy Beat Radio Grandes DJs en escena DJ Juan Éxtasis DJ Israel Mercado DJ Acoustic DJ Orbi DJ Hats DJ Leo Mercado DJ José Juan Velázquez Ponchet Freddy García DJ Y el anfitrión e invitado especial DJ Oscar Galvez Recuerda, este viernes 11 de mayo a partir del mediodía, transmisión en audio y video, Energy Beat Radio Y Fandance Music, te invitamos Música 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 ¡Gracias!